Fuiste tú Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo les tocaba muerte Nada más que decir Solo queda insistir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de la luz ¿Quién del barrio? ¿Quién del barrio sabe que estoy tan cansada? ¿Quién del barrio sabe que estoy tan cansada? ¿Quién del barrio sabe que estoy tan cansada? La historia da muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se distraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando el tiempo De esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú ¿Qué es lo que se hace? 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 CC por Antarctica Films Argentina